Muchacha Que al cabo nos hemos de ir y se ha de quedar llorando Que al cabo nos hemos de ir y se ha de quedar llorando Ay, 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 por ti parezco mi chata Ay, 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 tu amor es el que me mata Muchacha dile a tu mamá que te compre unos aretes Muchacha dile a tu mamá que te compre unos aretes Porque tienes unos hoyos que parecen voltaquetes Porque tienes unos hoyos que parecen voltaquetes Ay, 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 por ti parezco mi chata Ay, 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 tu amor es el que me mata Muchacha dile a tu mamá que te compre unos anillos Muchacha dile a tu mamá que te compre unos anillos Porque tienes unos dedos que parecen molinillos Porque tienes unos dedos que parecen molinillos Ay, 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 por ti parezco mi chata Ay, 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 tu amor es el que me mata Muchacha dile a tu mamá que te compre unos zapatos Muchacha dile a tu mamá que te compre unos anillos Muchacha dile a tu mamá que te compre unos zapatos Porque tienes unos pies que parecen garabatos Porque tienes unos pies que parecen garabatos Ay, 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 por ti parezco mi chata Ay, 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 tu amor es el que me mata Y que suene ese violín de mí Y nos vamos hasta la tierra caliente Chavo Ay, 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 ay